¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Yo soy Gator y bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos a empezar el canal y es que vamos a hablar de videoconsolas. Y esta vez vamos a hablar de la Xbox Series S y de toda la polémica que se ha estado armando alrededor de ella estas últimas semanas sobre si es un lastre o no lo es. En este vídeo os voy a explicar mi opinión al respecto de si Xbox Series S es un lastre o si no lo es. Así que, sin nada más que añadir, vamos con el vídeo. Así que, empecemos con un breve contexto de qué es lo que ha pasado. Básicamente, hace más o menos una escasa semana, aparecieron dos desarrolladores por Twitter bastante enfadados con lo que viene a ser la Xbox Series S. En primer lugar, tenemos un artista de Bossa Studio. Básicamente, Bossa Studio son los creadores de I Am Fish, un juego indie. Básicamente, lo que dijo este artista de Bossa Studio es, en resumen, que a los estudios de desarrollo le está apareciendo, básicamente, un rollo y muy pesado el hecho de tener también que portear y adaptar los videojuegos a Xbox Series S. Es decir, tú tienes el videojuego hecho ya para Series X y luego también tienes que adaptarlo a la potencia de Xbox Series S. Básicamente, este desarrollador se estaba quejando de esto y también estaba diciendo que muchas más desarrolladoras estaban también quejándose de esto mismo. Pero, si no era bastante con esto, otro desarrollador más, y esta vez de un videojuego bastante más importante y de un estudio más grande, de Rocksteady, también se quejó de la Xbox Series S. Lo que hizo este otro desarrollador fue justificar el hecho de que el Gotham Knights no llegase a 60 FPS. Básicamente, le ha echado la culpa a la Xbox Series S. Y ha dicho textualmente que tenemos una consola de actual generación que no es mucho mejor que una de pasada generación. Y con esto ha justificado el hecho de que el Gotham Knights funcione a 30 FPS. Directamente, me parecen una chorrada y una tontería estas dos declaraciones de estos dos artistas, porque creo que no son desarrolladores, creo que son artistas, según estoy leyendo la noticia, artistas de los diferentes estudios. Pues tengo que decirlo, me parece una chorrada lo que han dicho. Una chorrada y es muy fácil desmontar estas dos cosas que han dicho. Y antes que nada deciros que me parece muy flipante esto que han dicho, muy, muy flipante, porque esto básicamente muchísima gente se lo ha tomado muy, muy en serio. ¿Y por qué os digo esto? Porque esta misma semana me han venido dos personas preguntándome por este tema de la Xbox Series S. ¿De qué opino al respecto? ¿Si considero que es un Last 3? ¿Si sí? ¿Si no? Y esta gente me estaba diciendo que se quería comprar una Xbox Series S, porque en la economía de su país era la mejor consola Next Gen y la que mejor se podían permitir, porque una PlayStation 5 o una Xbox Series X perfectamente podían estar a más de 800 dólares. Así que consideraban que la mejor opción era una Xbox Series S, a lo que básicamente yo respondí en comentarios que me parece una fantástica opción, siempre y cuando te dé igual el formato físico y no te importe tener que jugar a 1080p, porque en cuanto a FPS vas a ir sobrado, como os voy a explicar dentro de nada. Así que una vez dicho esto, ¿por qué me parece una chorrada las declaraciones de estos dos artistas? Lo primero que tengo que decir, esto lo han dicho artistas, el primero de un estudio que ha hecho un videojuego indie, que es el de I Am Fish, y el segundo de un videojuego de Rock Steady que no se ve muy bien optimizado para Next Gen. Y esto contrasta totalmente con lo que hemos visto hace nada. El Call of Duty Modern Warfare 2 funciona a 120 FPS en la Xbox Series S y se ve de escándalo. De verdad, no nos podemos tomar en serio estas declaraciones ya solamente partiendo de la base de que el Call of Duty Modern Warfare 2 funcione a 120 FPS. Un videojuego mil veces más exigente, sobre todo que el I Am Fish, y también incluso que el Gotham Knight funciona a 120 FPS, que es una locura, 120 FPS. Y muchos estáis pensando, bueno, pero es un Call of Duty, no sé qué. No, los Call of Duty de los últimos años con el motor gráfico del Modern Warfare de 2019 están saliendo con gráficos muy, muy top. Y pues quien habéis jugado los últimos Call of Duty lo sabéis que es verdad. Y este Modern Warfare 2 es de los techos técnicos más altos que yo he visto, sobre todo en la campaña. Se ve impresionante la campaña del Modern Warfare 2, se ve impresionante. Pues ese videojuego tan grande funciona a 120 FPS en la Xbox Series S. Y el segundo motivo por el que me parece una tontería estas declaraciones. ¿Qué hacemos con la PlayStation 4? ¿Qué hacemos con PlayStation 4? ¿Qué pasa con ella? O sea, me están diciendo que Xbox Series S es un lastre, pero ¿qué pasa? ¿La PlayStation 4 no es un lastre? Que se va a seguir arrastrando hasta mínimo 2024 con videojuegos como Yakuza 8, Resident Evil 4 y Street Fighter 6, por deciros unos pocos, porque también está por ahí el One Piece Odyssey. ¿PlayStation 4 qué? No es un lastre la PlayStation 4 y la Xbox Series S, sí, ¿no? O sea, que la PlayStation 4 base con 1,84 teraflops y tecnología de 2013 no es un lastre. Y la Xbox Series S con 4 teraflops, RDNA 2 y una GPU totalmente preparada para Next Gen es un lastre. Es así, de verdad, no tiene ningún sentido. No me parece que tenga ningún tipo de sentido estas declaraciones porque es que básicamente con estos dos argumentos, ya está. Con estos dos argumentos se acaba el show. ¿Se acaba el show de Xbox Series S es un lastre o no? Sobre todo esto que os he dicho de la PlayStation 4, se está viendo que el hecho de que los exclusivos salgan también en PlayStation 4 y en PlayStation 5 está haciendo que verdaderamente no veamos un salto gráfico abrumador ni espectacular. Se ve muy bien, obviamente, no voy a decir que no. God of War Ragnarok se ve muy bien, se ve espectacular, pero no es un salto, por así decirlo, extremadamente Next Gen. La verdad es que no. Y diciendo esto no quiero desmerecer a la PlayStation 4 porque como ya sabéis, he hecho muchos vídeos hablando sobre ella en 2022 y me parece una fantástica opción si quieres jugar los exclusivos de PlayStation que han salido en ella y se ve muy bien, la verdad, en una PlayStation 4 base o en una Pro. Pero en relación con este tema de la Xbox Series S, me parece muy mal que se diga que es un lastre la Xbox Series S y que no se diga que la PlayStation 4 sí lo está verdaderamente siendo. A diferencia de la Xbox One que ya en muchos videojuegos se está yendo, se está quedando atrás la Xbox One. Ya hice un vídeo sobre eso, no se sabe concretamente por lo que es, pero si tenéis curiosidad por saber cuáles son más o menos mis ideas de por qué la Xbox One ya no está recibiendo algunos lanzamientos, os lo dejaré en las tarjetas de este vídeo. Y bueno, por último quería decir la que debería de ser la verdadera pregunta sobre la Xbox Series S en esta nueva generación de consolas y no es si es un lastre ahora mismo, es cómo van a ser sus últimos 2-3 años de generación. Ahí debería de estar la verdadera pregunta, cómo funcionará la Xbox Series S cuando esta generación llegue a su punto más álgido tecnológico en los videojuegos, cómo irá la Xbox Series S, seguirá manteniendo 1080p con 120 FPS, bajarán a 60 FPS, bajarán un poquito la resolución y la RAM dinámica, ahí debería de estar la pregunta, cómo acabará llegando la Xbox Series S cuando pasen perfectamente 5, 6 o incluso más años de esta generación, cómo irá evolucionando la Xbox Series S, se mantendrá lo que está ahora mismo, que es por ejemplo el Modern Warfare 2 a 1080p y 120 FPS, o la veremos caer un poco. Ahí debería de estar la verdadera pregunta sobre Xbox Series S. Así que en conclusión, bajo mi punto de vista, nos deberíamos de preocupar sobre Xbox Series S si estas declaraciones las hubiera dicho por ejemplo Rockstar o Activision que hacen juegos mastodónticos. Y no quiero desmerecer a Rocksteady ni al estudio de Iron Fist, pero es que básicamente no son estudios que hagan producciones al nivel de por ejemplo un Red Dead Redemption 2 o un Cyberpunk. Por eso mismo estoy diciendo que si algún estudio de este tipo sí que hubiera dicho estas declaraciones, me parecería algo mucho más grave y a tener en cuenta, ya que son estudios que verdaderamente hacen videojuegos muy extremadamente grandes y exprimen hasta la última gota de potencia de las videoconsolas. Así que ya sabéis, mi recomendación, si estáis buscando la Xbox Series S y habéis dudado por esto, de verdad, no tengáis miedo y comprados la Series S siempre y cuando os dé igual el formato físico y también os dé igual tener que jugar a 1080p. Estoy seguro de que os encantará la consola y sobre todo, si antes nunca habéis tenido una Xbox, de verdad, es vuestro momento de entrar a esta nueva generación con una consola a un precio perfecto. Así que nada más por este video. Yo soy Gator, dadle un buen like al video si os ha gustado, suscribíos para más contenido como este y ponedme en comentarios vuestra opinión al respecto. Así que, sin nada más que añadir, nos vemos en próximos videos. Adiós.